Maestro, necesito un milagro Transformo de mi vida a mi estado Hace tiempo que no veo la luz en día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados La sala escuchó tu voz Cuando aquella piel se murió Después de cuatro días en revivión Maestro, no entro que pueda ser Solo tu nombre tiene poder Necesito tanto de un milagro Remueve mi piedra Sama por mi nombre Cambia mi historia Recesita mis sueños Transformo de mi vida Haz un milagro En esa misma hora Me llamas hasta afuera Resucítame Maestro, necesito un milagro Transformo de mi vida a mi estado Hace tiempo que no veo la luz en día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados La sala escuchó tu voz Cuando aquella piedra se murió Después de cuatro días en revivión Maestro, no entro que pueda ser Solo tu nombre tiene poder Necesito tanto de un milagro Remueve mi piedra Sama por mi nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Lo tomo de mi vida Haz un milagro En esa misma hora Me llamas hacia afuera Resucítame Resucítame Maestro, necesito un milagro No es como mi vida Mi estado Hace tiempo que no veo la luz en día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados